Bueno, mire, yo respeto todas las encuestas, no se alinean con nuestros números internos, vamos a seguir trabajando como hemos venido trabajando y vamos a esperar la verdadera encuesta que es la del próximo 3 de abril. No sé cuáles son esos números internos que usted tiene, si nos puede decir. Bueno, son los números que nos permiten seguir desarrollando una estrategia que está muy bien enfocada en las visitas que hacemos a diferentes partes del país y que nos permiten también reunirnos con los sectores con que nos hemos venido reuniendo. Son los números internos que tenemos para el desarrollo de la estrategia de la campaña. De esa diferencia no le preocupo, José María, ¿cree que es reversible? ¿Qué va a hacer usted para cambiarla? Queda muy poco tiempo para el 3 de abril. Yo pienso que todas y todos los costavicenses tenemos preocupaciones por esta campaña política que es tan diferente a todas las otras, porque en las otras siempre hemos tenido dos posiciones con respecto a cosas como desarrollo económico, inversión social o el papel del Estado. En esta de un lado estamos los que creemos en una profunda transformación de Costa Rica, pero respetando nuestro marco legal, nuestro ordenamiento jurídico, nuestro Estado social de derecho y del otro lado de la acera lo que hay es un salto al vacío. Gracias. 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 Gracias.